La segunda jornada del Campeonato Mundial de BMX Medellín 2016 le trajo alegrías y buenos resultados al país. Carlos Zuluaga se metió al podio de los 16 años en la categoría previa junior. Lo tuve bastante cerca pero ya iba demasiado cansado y pero igual pienso que tuve unos muy buenos resultados. Pero las sonrisas y también las lágrimas las generó la victoria de Valentina Velázquez en la categoría 13 años. En la tercera me descontrolé un poquito, iba muy azarada y de ella me iba a pasar pero no supe manejarla. Sus papás la apoyaron en la tribuna aunque de una forma muy particular. No fui capaz de ver la final, me arrodillé y a pedirle adiós y a mi papá. El que sí vibró con el triunfo fue el papá con una razón especial. Muchísimo, gracias a Dios, es primer mundial que puedo verle a ella. Esta familia celebra feliz el triunfo de su hija que en los dos últimos mundiales había sido quinta y segunda respectivamente. Además, Valentina le entregó al país el primer lugar en este mundial.